La Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel, que inició en una rueda de prensa, la celebración de la 19ª versión de Estobonado 2015, a celebrarse del 14 al 18 de octubre en el Club de los Profesionales de esta ciudad. Esta nueva versión estará dedicada a los empresarios Juan Ramón Gómez Tía y Domingo García, propietario de la Plaza Parador, Sábana del Cuarto. Nosotros, como decía Luis, ya somos mayores de edad en cuanto a Expo se refiere. Hace un año que cumplimos los 18 años, este año vamos a celebrar los 19. Lo que quiere decir que se supone que cada año debemos de ir superando, mejorando y teniendo mayores expectativas de tener una Expo dinámica, alegre, participativa, donde todo el pueblo vaya y consiga productos a buenos precios, que haya muchos expositores, que haya buen ambiente, ambiente musicales, en fin, una serie de actividades que se producen y se desarrollan en la Expo, que la Presidenta de la Expo en su momento dará a conocer más adelante. Pero, esa actividad no es posible si nosotros, como novelenses, como hijos de Bonao, no la abrazamos y la hacemos nuestra. Esa actividad va a depender su buen desempeño, su buen desarrollo, su buena acogida al trabajo que todos y cada uno de nosotros hagamos, sobre todo los amigos de la prensa, que juegan un papel protagónico en ese aspecto. Siempre en la vida hay cosas que pasan, pequeñeces, pero queremos en esta ocasión resaltar todas las cosas buenas, todas las cosas positivas, todas las cosas favorables que tenemos, que son la gran mayoría. Entonces, queremos aprovechar este momento de bienvenida, para exhortarle a los amigos de la prensa, que nos den su mayor apoyo, que hagan esta Expo Bonado 1015 de ustedes, que por todos sus medios se difundan y se motive a que la gente participe y que sean corresponsables de que esta Expo sea exitosa. La persona que hemos elegido para dedicarle esta Expo Bonado 2015 ha sido el señor empresario Juan Ramón Gómez Díaz, quien le dedicaremos esta Expo Bonado. En el ámbito local será dedicado al señor Domingo García, empresario, amigo y un hombre que siempre está presente apoyando todas las cosas de Bonado. Solo me gustaría decirles que del 14 al 18 tendremos fiesta en Bonado. Desde hoy empezamos a tener fiesta. Esto ha sido y está siendo un esfuerzo grande de un grupo de hombres y mujeres que estamos trabajando para tener una Expo exitosa. No hemos propuesto la del 2014, fue una gran feria. Nosotros podemos decir que estamos dentro de las dos primeras ferias, no dentro de las tres primeras ferias. Y este año pretendemos estar dentro de la primera feria a nivel nacional. Y eso va a depender de cada uno de los periodistas que están aquí presentes que hoy nos van a garantizar, que nos van a dar el mayor repado del mundo para que eso sea así. Nosotros vamos a partir de esta noche a darles a cada uno de los patrocinadores que ya nos están apoyando a mi equipo de trabajo, porque lo que decía Luis, montar una feria no es fácil. El equipo de trabajo que estamos trabajando en ello, de verdad, desde hoy, muchas gracias y vamos a hacer un gran esfuerzo para que sea una gran feria. Destacó que una serie de novedades estarán expuestas al público, con el objetivo que puedan aprovechar las tentativas ofertas de los cubículos de empresas e industrias participantes. Para Notivea Arquídez Luna. Notivea Arquídez Luna.